con Juan Carlos Fernández. Si yo fuese candidato y me fuese a inscribir, por lo menos por cortesía hubiese hecho mención a las detenciones, a las inhabilitaciones y a los candidatos que tienen el mayor apoyo, no diría el mayor apoyo popular, porque eso no lo puede decir otro candidato, pero sí al respeto de todos los candidatos. A ver, hay que esperar la decisión de María Corina, todo lo rápido es malo, dice Henry Aguirre, Waldo Jiménez, Juan Carlos, si María Corina, permítame que me mudo hasta acá, a ver, voy acá un momento hacia arriba para poder mirarlo a ustedes de frente. Juan Carlos, si María Corina no pone un candidato, la mesa de la unidad tiene que poner un candidato. No podemos quedar sin candidato. Henry Gómez, los conspiradores son muy valientes, pero al ponerle los ganchos, pero al ponerle los ganchos, ay, ay, yo no quería, ella me obligó, mamá, echan el cuento completo, más de uno. Bueno, Henry, ya ustedes saben a qué inclinación tiene. Juan Carlos, ayer una vez más, Dios dado, te subió a las grandes ligas. Sí, honor que me hace, honor que me hace. A ver, a ver, a ver, a ver, Juan Carlos, la fuente del político sobre esta candidatura de Rosales extraoficial, anoche fue el mazo dando, no, pero ya lo había dicho la gente del político mucho más temprano. El peor y más doloroso castigo para el oligarca de María Corina Machado es reducirla a leprosa o miento. Chávez vive. A ver, Gabriel Arturo. Saludos, Juan Carlos. Estuve muy decepcionado de la oposición. Tuvieron tiempo de sobra y como siempre la volvieron a hacer. Pero qué tiempo de sobra han tenido? Si han elegido una candidata y no pueden tener la candidata, la tienen el mayor apoyo y no pueden tenerla como candidata, no le dejan poner de candidato a alguien a quien ella crea que puede, que debe postular, sino que prácticamente la están obligando a postular candidatos que probablemente no son de su entera confianza o satisfacción. En el nombre de Dios no se la han puesto para nada fácil a María Corina Machado. Evelyn Castro, adelante, Evelyn. Fácil a María Corina Machado. Eso obviamente lo sabemos, no? Vamos a revisar dos cosas. Una. Como a mí me encanta el deporte, siempre se los he dicho. Hoy juega Venezuela frente a Italia en un amistoso que se va a estar llevando a cabo en Miami. Así que no se lo pueden perder a las cinco de la tarde a ligarle a Venezuela, obviamente. Y segundo, tenemos acá información de que restablecen. Esto sí está en el portal de noticia al día punto con restablecen operaciones en la refinería del palito para mejorar el abastecimiento de gasolina. Ampliamos esta noticia. El ministro de petróleo y presidente de PDVSA, Pedro Rafael Telechea, realizó una visita a las instalaciones de la refinería del palito, donde constató el restablecimiento operacional de las unidades de producción del centro energético caraboveño tras arduas labores de mantenimiento. Y obviamente vemos acá la fotografía que está en el noticia al día punto con el ministro hizo énfasis en que se cumplieron a cabalidad los tiempos establecidos de los trabajos de mantenimiento a las unidades de servicios industriales y caracqueo catalítico fluidizado, logrando avanzar de manera exitosa en los trabajos de recuperación que una vez concluidos entraron en funcionamiento para mejorar el abastecimiento de gasolina en el país. El ministro felicitó, dijo, quiero felicitarlos por el trabajo que desempeñaron durante las labores de mantenimiento. Avanzamos con fuerza, cumpliendo con las tareas correspondientes para lograr nuestra etapa de mantenimiento y comenzar otra vez las operaciones. Resalta así el presidente de Petróleo de Venezuela, Pedro Rafael Telechea. Juan. Buenas tardes. Las máquinas del CNS en la curva de Molina no están funcionando como debe ser. Ayer llevaron la máquina a las dos de la tarde cuando la gente estaba desde temprano. Bueno, es que tengo muchas denuncias, mis queridos amigos, muchas denuncias sobre este tema y los funcionarios están llegando tarde, pero no es que están llegando tarde al uso de las máquinas. Es que parece que las máquinas las colocan en otros sitios, las utilizan para asuntos de inscripción privado del Partido Socialista Unido de Venezuela y la gente tiene que hacer colas y colas interminables a ver cuándo llegan los señores. A ver, a ver, a ver, Juan Carlos, si alguien sabe si van a venir los del registro electoral a la curva de Molina, dice Aarón, está allá y no ha podido inscribirse. Luis Suárez, es difícil creer que hoy no vaya a haber declaraciones de María Corina. Debe estar tomando decisiones, pero es importante postular hoy. Si nos habilitan al sustituto, nos quedan cuatro días. Ella iba a declarar hoy a las nueve de la mañana, pero la situación, la situación que provocaba el día de ayer no le ha permitido. Entiendo que cambió todo el juego, cambió todo el juego. Dejar todo para lo último sería un craso error, dice Luis Aarón. Hola, la máquina, la máquina de registro electoral no ha llegado a la curva de Molina. Alguien saber si va a venir. Vaya, Robert, a ver, a ver, a ver, Jorge González, ¿qué pasó con la reflexión, Juan Carlos? No lo olvidéis, que es parte importante del programa. Me va a regañar, a regañar, Yasmín Atencio, mi querido amigo. ¿Por qué no entiendo si no puedes hacer nada políticamente? ¿Por qué sigues dándote con esa pared? Eso es odio contra Venezuela, dicen por acá. Me dice, Yasmín, que tenemos un apunto en la calle, una denuncia sobre el tema de las máquinas electorales en la parroquia Venancio Pulgar, en la zona de la curva de Molina. Adelante, Yasmín. Apunto en la calle. Muy buenos días. Estamos desde el punto de Molina, aquí en la parroquia Venancio Pulgar. Como se da cuenta, apenas van a empezar con el proceso. Son las 11 y media de la mañana. Ellos alegan que van a trabajar hasta las 6, 7 de la noche. Pero como se dan cuenta, el sol es incremente. Está demasiado fuerte. Y el proceso está demasiado lento. Bueno, esperemos de que la gente se mantenga. Ellos así lo dicen, que así tienen que llegar tarde a su casa, van a lograr increírse. Esperemos de que todo salga bien. Pero como se dan cuenta, todo es como si sea el plan Morrocoy. Ya esto está diseñado para que la gente se canse, pero no lo van a lograr. No lo van a lograr porque la gente quiere libertad. La gente está cansada de esto, de esta miseria. Muchas mujeres con niños en los brazos, gente de la tercera edad. Pero no lo van a lograr porque aquí estamos firmes y luchando. Porque nuestra candidata siempre lo ha dicho. Hay que tener fe y esperanza y estamos con Dios. Y estamos hasta el final. A punto en la calle. Bueno, amigos míos, quiero resaltar lo que acabo de decir. El Partido Avanzada Progresista presentó la candidatura de Antonio Ecarri. Eso es su derecho legítimo. Pero vean lo que dice Ricardo Ríos, que es de la Dirección Nacional de Avanzada. El Partido Avanzada Progresista se pronuncia para rechazar la ola represiva que recorre el país. Este partido rechaza la violencia en cualquiera de sus expresiones. Los adversarios políticos se derrotan con votos, no con vetos. Igualmente rechazamos las agresiones que como las cometidas contra el MAS que surgieron del CNE para suspender sus derechos políticos. La democracia se defiende votando, participando y respetando las instituciones. Vean ustedes como alguien que no va a apoyar a María Corina Machado. En modo alguno, Ricardo de Avanzada la apoyaría. Pero en todo caso, hacen la política seria. Los demás ni siquiera pronuncian nada sobre el hecho ocurrido el día de ayer con el comando de campaña de María Corina Machado. Vamos a identificar. Regresamos en un momento con todos ustedes. Seguimos requiriendo ayuda para Sira Beatriz. Sira padece de cáncer. Y para poder cubrir los gastos necesarios, hemos abierto esta cuenta GoFundMe. Te invitamos a formar parte de los Ángeles de Sira. Para mayor información, comunícate con Juan Carlos al 0412-625-5879. 0412-625-5879. Dios te bendiga grandemente. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Cuando se trata de seguridad, cada segundo puede ser el que marque tu destino para siempre. En Coperca, cuentas con nosotros para ofrecerte productos de calidad y así poder enfrentar los retos de esos días. En Coperca, todo en seguridad industrial. Mis queridos amigos, Exequía de Nuestra Señora de la Asunción es el servicio funerario más completo de la ciudad.